Bookshare, una iniciativa de lectura de Benetech Global. Me llamo Pablo Álvarez, mi hijo es José Álvarez y él acaba de cumplir 10 años. ¿Cómo lo hace sentir esta odisea de su hijo con la dislexia? Primero que nada me siento muy orgulloso, porque siempre lo he visto que no se da por vencido, le echa muchas ganas y bueno, como papá te da mucho orgullo. La verdad es que este proceso que hemos pasado de ayudar a José, para mí al principio me costó bastante trabajo porque yo no viví esa experiencia. Desde niño a mí la escuela se me hizo bastante fácil, nunca me costó el trabajo que le ha costado a mi hijo, por ejemplo leer o cualquier otra cosa, yo no tuve dificultades de aprendizaje en mi vida y por eso me costó trabajo al principio entender lo que él estaba pasando. Entonces, yo creo que es importante tomar un momento, tomar el tiempo de realmente educarse como papá para poder apoyar a sus hijos, si realmente piensan que tienen una dificultad de aprendizaje, sea dislexia o cualquier otra. Como maestro, ¿recomendaría usted Bookshare a sus alumnos? Definitivamente, como un papá que he visto y tengo la experiencia de mi hijo tener tanto éxito con sus dificultades de aprendizaje, se me hace muy fácil recomendar Bookshare y utilizarlo con mis estudiantes que tengan dificultades también. Bookshare, una iniciativa de lectura de Benedict Global. Visítenos en www.bookshare.org